Otra, otra Madrid, se ve que son los mismos da Ah son los mismos A ver, un, si Si, trae cross No, el campeón wey, contra el visitante Ah no, no, son otros, son otros Nosotros iguales de pendejo Puros así Es que si, es que si yo creo, porque Los buenos buenos, se fueron el 23 Y jugamos aquí por pobres o que? Estamos jugando aquí por pobres Y esos yo creo son de que Ah, vamos a jugar un FIFA Y luego ni siquiera saben que cambió O ya son grandes acá Y que, ah no, pues con este no es peor Ah, pues si O también hay puentes pobres También hay que el tipo Morritos pobres Pues si, eso si Eh, 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 penal El Rishi Patotas puso el pie Otra vez tú Ay, no puede ser Perdón He venido a tirar a la orilla Salió en medio otra vez Está muy grande la bola Desde güey Así es como el Madrid Regala la pelota Comar Para romper el empate No, no Yo la pasé Pues la pasé Pero se estanteó Cuando Cuando lo barrieron Cuando la queso Cuando la queso Pasa ahí No jodas, llevar ¿Ellos qué? Y quisieron, pero al final no pudieron Sí Tú fuiste que la pata No, pero es ahí estaba Yo lo agarre ahí Todavía banderando el ataque De los suyos Coman en el último tercio De la cancha Esto pueden terminar bien Otra vez Muy bien la defensa Que interviene en el último instante Que ataquemos otra vez Que ataquemos otra vez Que ataquemos Ay Puede ser Que boludo vamos a atacar Dicen Que saquen A ver cómo no terminen Mbappé Muy buena tapada Ah, me dio un lajero Laj, laj, laj Está en rojo Un lajero Un lajero No más Y hasta acá llegamos Con esta acción Recibió Lucas Hernández La bocha que cambia de dueño ¿No va a quitarlo? ¿Qué más? Benzema ¿Te le falta? ¿Usted le fue el control de la pelota al Real Madrid? No, 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 no Gol Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Son tan importantes como el goleador Ya dejas a jugarlo y vamos a meterlo Pues yo no le fallo tanto, eh Siempre un pedo Me lo estás diciendo a mí Y así bien feo Se la regreso Se la regreso Y la queso Y la queso Ay, ay ¿Me cuesta la falta a mí? Luka Modric Intercepta en la pelota Modric Se animó Toni Kroos y empieza a dar paso a su equipo junto a él Se fue la pelota Ya sabe lo que se viene Entonces relajó otra vez Espérate, espérate No me saques No, no ¿Tú le sacaste? Ya Ah, cabrón Ah, ¿de qué? Sí, fuiste tú No, hombre, Ibar Tienes esquina, tienes esquina Llego para allá para que recortes Llego para allá pero lo recortas Ah, ya sé por qué se me estaba lajeando Me ponen Tekken listo para usar Y tengo otro descargándose, está bien Ya me corté Estupenda la acción para quedarse con el balón Ahorita lo quito, ahorita lo quito Anda para allá, uh Atrás, atrás Anda, con prisa, nene Upside Ven, Jader Y ahí le llega la ayuda Mbappé 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 Bien, bloqueado eso ¡Ah, la tapó! ¡Ah, la tapó! ¡Ah, la pelota desde el córner a la olla! ¡Ahí va despejando! ¡Pull Pugba! ¡Prembo a pegarle! ¡Ah! ¡Atajada maravillosa, se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero Hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria ¡Ah, la pelota que mal la han regalado! ¡Pum, meter el pie! ¡Te sé! ¡En 45 minutos no me he metido nada! ¡Ah, la pelota! ¡Ya sé! ¡Y míralo cómo se ve el muchacho atacando! ¡Y fue buena, magistral la recuperación! ¿Qué fue eso? ¿Este se está corriendo para enfrente? ¡No sé por qué! ¡A abajo! ¡Vénsema! ¡Va para acá, Semiro! ¡Bien ahí para quedarse en la pelota y en su propio sector! ¡Lo pita! ¡Lo pita! El árbitro nos dice que se termine el primer tiempo Esto está nada para nadie ¡Cero a cero! Déjame pongo... ¡Ay, no! ¿Qué? Ahí está ya No, tranquilo Todo bien Todo bien Es que iba a ponerle pausa a las descargas Y... Le piqué al Tekken y lo decía Iniciar Lo bueno que me puso Lo bueno que me puso ahí Que si quería cerrar el FIFA Le puse que no Ya Ya me iba Ya me iba Ya me iba el Tekken Falta que Falta que se lo regalemos Ya sé Ya iba pa' el Tekken ¡Esto es lindo! ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? Mmm... Te digo ¡Uh! No No No, 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 no ¡Gol! ¡Gol, Navar! ¡Llama, Navar! ¡Llama, papá! ¡Que vengan todos! ¡Cero a un tercero! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡El que menos propuso! ¡Es el que va delante del marcador! ¡Exacto! ¡El que menos propuso! ¡Así dijo! Y es que seguimos con el partido 1-0 ¡Ah, ok! ¡Ah, ya sé cómo va esto! ¡Ah, ya sé! ¡Fantástica que termina el córner! ¡Desde el córner la juega el corto para su compañero! ¡Ah, crey! ¡Ah, pase el acuñú! ¡El principito sin parar a cobrar! ¡Y hasta acá llega la acción! ¡Te la gana! ¡Ahí está! ¡Ese va a toque! ¡Joder! ¡Pobre el tiro libre! ¡Ah, no me la veo! ¡Ah, se la agarró la garrocha! ¡Pero ir a buscar el balón! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡Ah, ya está! ¡Se ha frustrado el intento de contragolpe! ¡Ha sido una de luz, comor abilloso! ¡Vuelve con comando! ¡Pállito atrás, el pállito atrás! ¡Ahí mera, mera, mera! ¡Muy bien, muy bien! ¡Nos hizo tener que ser guarradas! ¡El marcador, uno para cada uno! ¡Que los buenos no entrar! ¡Esta puede ser buena! ¡Pues sí! ¡La maneja cross! ¡Otra vez cross! ¡No mames! ¡Otra vez cross! ¡Pero la puerta se viene! ¡Pero tal palo! ¡Cá corre! ¡Ya sé! ¡Espectacular marito que lo vacionen! ¡La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco! ¡Espectacular! ¡El balón que sale disparado! ¡Está fuera no! ¡Ah, ese es el otro! ¡Ese sí está fuera! ¡No sé quién se ha levantado para el marco de 20 metros! ¡Ese fue Jota! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡Comand! ¡Se fue la puerta! ¡Nada! ¡Ahora Jota sí fue out! ¿No era Fout? ¿No era Fout? ¡Va! ¡Maa! ¿Por qué repita lo mismo que digo yo? ¡Qué reconocimiento es el antónico este cubador! ¡No sé! ¡La tiene Karim! ¡Ven a hoy! ¡A la tierra maravillosa! ¡No más! ¡Señores! ¡Ya sé! ¡Esta jugada! ¡Esta parada del arquero! ¡Hay que mirarla muchas veces! ¡Porque es esta cocina! ¡No hola! ¡La verdad es que este partido me ha gustado mucho! ¡Los dos han intentado atacar! ¡No hola! ¡No se mantienen en empate! ¡No se de corto! ¡Pol Pogba! ¡Esta es pertoque! ¡Aaah! ¡No! ¡Tama! ¡Gua Jaringo! ¡Nada bueno! ¡Balón para Karim Benzema! ¡Mira! ¡Esas sí las cuentan! ¡Algo me huele! ¡Gua Jardikar! ¡Bacala! ¡Apesta! ¡Hardikapé! ¡Atento a que se viene! ¡Hay que meter a otro hombre! ¡Sí! ¡Pero como que no está dejando y no! ¡Están llegando mucho! ¡Le quedan 20 minutos al partido! ¡Buena intercepción! ¡Atento a que se viene Kingston Command! ¡Toma por asalto! ¡Toma por asalto el campo al contrario! ¡Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque! ¡Mira! ¡Todo el robot es pa' él! ¡Ahí está Lloris! ¡Ahí está Lloris! ¡Le han tirado un peluche apenas! ¡Ya! ¡Toma Hernández! ¡Ahí está! ¡Ahí se adelanta! ¡Vengale! ¡Ahí está Lloris! ¡Vengale! ¡Ahí está Lloris! ¡Porque no dio para allá! ¡Qué así! ¡No se movió! como que muy lento se vio ahí supera su marcador yo pensé que le va a tocar a ese güey ya sé, pero no va seguro, va seguro huele a los goles de rebotes locos nada, nada, nada ¿cómo te? ¿cómo te? ¡Ah, la tapó! ¡Eso! ¡Eso! ¡Golazo de pollo, Corey! ¡Pofo, pofopopopopopo! ¡Eso! ¡Ah, no! Oh, hace tiempo ¡Mira Kante! ¡Mira Kante! Media hora para hacer eso ¿Pero es verdad? ¡Mira Kante! Jajaja ¡Uyy! No hay una recuperación. ¡Qué cerca que estuvimos del gol! Jajaja ¡Ay! Ya sé Que se junta con Harry Maguire ¡Harrie, Harry, Harry, Harry! Ahora tenemos un tiro de esquina para el Real Madrid. ¿Levanta en el cartel? ¿Y el portero? Ahí está Kanté. Se ha metido el fierro de nadie y canta. ¡Ey! ¡Francia favorecida con la vida! ¡Este cayó Kanté! ¡Lo tumbaron! Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. ¿Para qué le se va a toque? ¿Estaba como muy duro? ¡Binicius! ¡Binicius! ¡Binicius tiene que estar duro! Ahí está. ¡Binicius! Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. ¡Binicius es duro! Oye, ya estamos en otra temporada.